Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean ustedes bienvenidas a esta la tercera jornada del Diplomado Internacional en Derechos Humanos. Como ustedes saben, este diplomado tiene un énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos y es en ese contexto que nuestros ponentes invitados, los profesores, conferencistas, están abordando la parte dogmática y la parte práctica a partir de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos con el aditamiento adicional y esta valiosa, este valor agregado que nos ofrecen desde la perspectiva de cada uno de sus países sobre cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial, legal dogmático de los derechos. En ese contexto, apreciados participantes, les presento a los profesores que participarán en la jornada de esta tarde, me refiero al doctor Joseph Mendieta Toledo, posteriormente expondrá a la doctora Lisbeth Padilla y finalmente el doctor Jorge Sosa. El doctor Joseph Mendieta es abogado y licenciado en ciencias sociales, políticas y económicas, doctor en jurisprudencia, magíster en derecho e investigación jurídica, juez provincial de la sala multicompetente de Babaoyo, de la corte de justicia de los ríos, doctor honoris causa por la universidad de ICA y también ha sido docente en diferentes universidades como la universidad de Machala, universidad técnica de Babaoyo y la universidad metropolitana. La conferencia que nos va a compartir el doctor Joseph Mendieta se titula la prohibición de esclavitud y servidumbre. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Estimado Damián, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir a los señores directivos de Latin Juris este diplomado internacional de derechos humanos a efecto de poder seguir ese proceso aprendizaje y enseñanza. Hoy que la tecnología nos permite hacerlo de una de una manera mejor tomando en consideración la pandemia que estamos atravesando, pero ustedes no han desaprovechado la oportunidad de seguir en este proceso aprendizaje y enseñanza para que todos los profesionales del derecho, los estudiantes y la sociedad en general sigamos aprendiendo un poco más de estos derechos humanos. Si bien es cierto ya los expositores en los días anteriores nos han tratado referente a estos derechos humanos que se encuentran vigentes y que no es solamente de de la última época sino que ya vienen durante muchos años y siglos atrás en los cuales hemos ido avanzando y esta una de las figuras que nosotros sabemos es el hecho de la el derecho a la vida, el derecho a la libertad y dentro del artículo cuatro de la declaración de los derechos humanos que se refiere a que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidum. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Si bien es cierto nosotros sabemos que a través de la historia esta esclavitud se daba hasta que hace unos dos siglos atrás en Nueva York que ya se perfilaba como el centro del comercio mundial una coalición de clérigos, funcionarios de gobierno, líderes de negocios y víctimas rescatadas se unieron para combatir el flagelo de la esclavitud humana. La causa en sí fue el abolicionismo que se convirtió en el primer paso que se dio a efecto de constituir un movimiento transnacional de derechos humanos en el mundo. Gracias a este abolicionismo los negocios que dependían de la esclavitud humana ya no serían tolerados y muy pronto se convertirían en ilegales. La esclavitud que había existido desde la antigüedad fue eliminada en primer lugar en el mundo del habla inglesa para luego en el resto del mundo. El abolicionismo que como doctrina defiende la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideran atentatorios a los principios éticos y morales, término que lo empezamos a aplicar principalmente en la corriente que profundaba la abolición de la esclavitud y tiene relación con el liberalismo de los siglos dieciocho y diecinueve que aunque ya han surgido abolicionistas en siglos anteriores como Francisco José de Jaca y Epifanio de Morales, entre otros. La ONU el dos declaró el día dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro como la fecha para declarar el día internacional para evitar la represión del trata de personas y explotación ajena. Nosotros teníamos que entender que como lo había dicho al inicio del conversatorio, en la actualidad, hoy por hoy, aún se siguen manteniendo diferentes formas de esclavitud, ya no como nosotros los hemos visto a través de los análisis de la historia, a través de los medios de comunicación, o a través de las series de televisión que nos han permitido entender la esclavitud de los afroamericanos o africanos que llegaban hacia América, vamos a referirnos a América, sino que también vienen hoy por hoy con otra forma distinta de esclavitud, como es la trata de personas. Anteriormente se conocía como la trata de blancas, pero la ONU también ya ha cambiado que sea la trata de personas. La explotación sexual que se da tanto a hombres cuanto a mujeres que sufren este mismo forma de esclavitud que se permiten los delincuentes utilizarlos. El trabajo infantil, que nosotros hoy por hoy podríamos verlo a nivel de América Latina, y voy a referirme al Ecuador especialmente, con tantos hermanos migrantes que vienen de otros países, y es muy común ver que en las esquinas, en los semáforos, ver personas, hermanos latinoamericanos, con niños en brazos, pidiendo, abro comillas, caridad, o pidiendo la ayuda de la ciudadanía a hacerlo. Esa explotación infantil que el código de la niñez y de la adolescencia también prohíbe, sin embargo de eso, se está permitiendo darlo. Los niños que están siendo explotados al momento que se los expone a la venta de diferentes productos. Otra forma de esclavitud también nosotros tenemos el matrimonio forzado que se da en algunas comunidades a nivel de América Latina, y en especial a nivel en África y en el Medio Oriente, donde nosotros sabemos, existe un video que hice las mujeres que nunca sonríen, donde se puede ver la utilización de las capas que cubren, o de las mantas que cubren sus rostros y que sufren diferentes tipos de agresiones sexuales también, como de igual manera de la obligación de casarse. Muy niños, hay matrimonios de niños de 12, 13 años que son obligados a casarse, es una forma de esclavitud actual. El reclutamiento de los niños para utilizarlos en los conflictos armados, sin irnos muy lejos, bueno, en África, que es muy, casi, digámoslo así, muy común verlo, pero en América Latina nos vamos a referir a lo que sucedía en Colombia con las FARC, con los grupos, los ejércitos de liberación, como se llamaban, o los, las guerrillas, que a decir de otros, secuestraban o reclutaban a niños para que sean parte de sus ejércitos y puedan tener una guerra entre un ejército irregular y un ejército regular. Un grupo o un equipo de trabajo de la ONU realizó un informe a efecto de poder determinar que este día, el 2 de diciembre, sea declarado como el Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud. De esta manera, que del año de mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos noventa y cuatro, se celebraba el Día Mundial contra la Esclavitud. Pero por esas nuevas formas que se han dado de la esclavitud, es que en el año de mil novecientos noventa y cinco, ya pasó a llamarse como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Pero conforme lo dije anteriormente, pese a ello, hoy en día, en pleno siglo veintiuno, sigue existiendo esclavitud incuestionable en determinadas áreas en distintos países. Lo dije en el Ecuador con la trata de personas, lo hemos dicho con con la explotación sexual, que son sufren las mujeres, las niñas, los niños, los varones mismos. En el año dos mil tres, Ignacio Lula da Silva hizo publicar, por ejemplo, en el Brasil, una lista con el nombre de todas las personas hacendadas que habían sido condenadas en las dos últimas décadas por la tenencia, aún en ese en esa fecha, en el dos mil tres, en el siglo veintiuno, que aún tenían esclavos, llegando a ser público la cantidad de diez mil setecientos esclavos que habían sido liberados por el gobierno brasileño. Es decir, que no solamente nos referíamos a la esclavitud que decía anteriormente, la explotación sexual, la trata de personas, sino que también una esclavitud como la conocíamos anteriormente. Pero en la actualidad, en esta economía cada vez más globalizada, estas cadenas de aquella esclavitud histórica han sido reemplazadas por unas nuevas que son invisibles. A través del engaño, la telemática ha permitido hoy por hoy que se prueben nuevas formas de esclavitud a través de la explotación sexual, a través del engaño que se le da a adolescentes e incluso a personas adultas que a través de las redes sociales caen en estas, repito y perdónenme la redundancia, en estas redes delincuenciales de tratas de personas que lo que hacen es atraerlas con ofertas de trabajo, con ofertas de un sinnúmero de cosas, con nombres de supuestos artistas que están tratando de acaparar a adolescentes, aprovechándose de su ingenuidad y para de esta manera luego emplazar a explotarlas sexualmente, poniéndolas a trabajar en prostíbulos, llevándolas a otros países donde son sujetos de múltiples vejaciones a su dignidad humana, lo cual es muy grave. La esclavitud por deudas que también se viene dando y nosotros lo vemos cuando a través los llamados coyoteros, cuando cogen y trasladan a las personas de un país hacia otro bajo el sueño de buscar mejores días en otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Se vuelven deudas impagables al momento en que recién salía el día de hoy en las noticias en el Ecuador de que habían cinco personas que habían pagado ochenta mil dólares para ser trasladados a Estados Unidos y sin embargo, se encuentran desaparecidas, perdónenme ustedes. Esas deudas que también se las llegan a adquirir por motivo de la supuesto traslado bajo la búsqueda del sueño de mejores días, se vuelven impagables y ¿qué ocurre? Llegan a los países de destino, les quitan sus pasaportes, les quitan su documentación, celulares, pierden contacto con su familia y esto permite que sigan siendo explotados a través de otra forma diferente de la esclavitud. Puestas en las empresas textiles, puestas en empresas mineras, puestas en prostíbulos que esta manera permite hacer. Lo que decía anteriormente, ese reclutamiento antiético que se da de niños, niñas, adolescentes, que decía se ha dado en Colombia y en algunos otros países como en África, que puede tratarse de una contaminación oculta en las cadenas del suministro de las sofisticadas industrias mundiales como son la pesca, los aserraderos, las minas o las manufacturas textiles. Hubo no hace mucho tiempo atrás que salía, que se salvó en un barco pesquero donde un ciudadano que había sido esclavizado, perdónenme el término, y que decía que hacía 22 años atrás no había visto a su familia. Esta forma de esclavitud oculta a simple vista en cualquier esquina, nosotros nos podemos dar cuenta en las grandes ciudades a través de la oferta demanda del sexo que ofrecen a cambio de dinero. Hemos visto nosotros a través de las noticias cómo se producen esto por el motivo de que son llevados desde distintos países con las ofertas, había indicado, de mejores días, pero que pasan a ser convertidas en esclavas sexuales que son explotadas sexualmente. De acuerdo con las investigaciones que han sido difundidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el trabajo forzoso y el flagelo gemelo que es el matrimonio forzoso ha esclavizado aproximadamente a 40 millones 300 mil personas entre hombres y mujeres, niños y niñas en todo el mundo. Esto es aterrador por decirlo menos, el momento en que nos permite a nosotros nos da la pauta de la gravedad de lo que estamos viviendo. Esta gravedad que si bien es cierto por la situación económica también ha permitido agravarse más aún en esta época de pandemia donde siguen siendo explotadas las personas. Muchos consideramos o consideran que la esclavitud ya es algo del pasado y todas las personas dicen no ya no existe esclavitud pero conforme lo había indicado anteriormente en el siglo veintiuno aún nosotros vemos porque estas bandas criminales siguen encontrando esas nuevas formas de explotación a adultos, a niños, adolescentes, en esa situación de vulnerabilidad. Nosotros sabemos que en el Ecuador tenemos los grupos de atención prioritaria cuando se refiere en la misma constitución y hablamos de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, hablamos de las mujeres, estos grupos de vulnerabilidad que a quienes se les violentan sus derechos humanos es por esto que es necesario este tipo de conversatorios sobre derechos humanos para nosotros poder entender lo que es la defensa de los mismos. A través de los noticiarios se ha visto como en Colombia por ejemplo los defensores de derechos humanos han sido agredidos, han sido avaliados hoy por hoy en las protestas que están sufriendo en Colombia. Nosotros también tenemos que tomar en consideración que esos millones de personas que han experimentado el tipo de esclavitud moderna que pueden ser días, meses y en otros muchos años. La esclavitud por las deudas que ha afectado a la mitad de las víctimas de ese trabajo forzoso también se traslada a ese setenta y un por ciento del total de las víctimas de esclavitud moderna que son mujeres adultas y jóvenes, es decir, por la explotación sexual que están sufriendo. Una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna es un niño o una niña. Esto es muy grave porque si nosotros hablamos que la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me voy a referir al Ecuador, que la constitución del Ecuador cuando en el artículo cuarenta y cuatro nos habla del interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando en concordancia con el artículo once que dice que el estado, la sociedad y la familia buscarán garantizar las políticas públicas para el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y que esas normas prevalecerán y los derechos de ellos prevalecerán sobre encima de las demás personas. Es triste para nosotros darnos cuenta de estos datos que dejan ver una de las caras de la tragedia de la esclavitud mundial en la actualidad. También es muy difícil rescatar a estas víctimas por cuanto afectan a las familias internas. El Fondo de Asistencia Mundial, por ejemplo, para la movilidad o para la migración, para las víctimas de tratas y de otros migrantes en situación de vulnerabilidad, ayudó a la asistencia de 600 hombres esclavizados que trabajaban en barcos pesqueros. Es esta misma organización la que yo les decía anteriormente que hace 22 años una persona víctima de estos migrantes decía que no había tenido contacto con su familia y permanecía en las bodegas de un barco pesquero. Es necesario que todos los estados busquemos los canales de conexión entre cada uno de los países para que los migrantes tengan esa migración segura de la cual necesitan perdón doctor se apagó su audio me confirma por favor listo gracias disculpe gracias les indicaba que entonces esta en los canales que tenemos que utilizar los países a nivel mundial para lograr una migración segura esta migración que va a permitir que los gobiernos no estén pendientes quien en esta noche está cruzando alguna frontera poco vigilada de tal manera también permitirá que los empleadores no necesitan preocuparse si su nuevo trabajador viene como un secreto que lo cual le permite que sean explotados por las deudas atados a un reclutador que se embolsa la paga del trabajador incluso existe referente a eso aquí un artista arjona que nos habla referente a a a los a los mojados que les llama también él y lo cual tiene que hablar referente a la a la migración segura y juro incluso mientras el reclutador sigue aumentando la carga de la deuda sobre la víctima porque le dice a ver si yo te traje por diez mil dólares imaginariamente pero el hecho que tú sigues permaneciendo aquí tú tienes que pagarme la alimentación tienes que pagarme hospedaje que no es un hospedaje de primera son en cuartuchos donde aglutinan gran cantidad de personas estos de aquí es lo que permite esa explotación por una migración que no seguro las familias no necesitarán sentir el temor por la suerte que corran sus hijos sus sobrinos sus nietos a través que ellos han sido abandonados en la frontera cuando buscan mejores días en el ecuador nosotros vimos ahora último las noticias que se daban referente a niños que fueron abandonados en la frontera y cómo los cruzaban a través del muro que divide México con Estados Unidos lanzándolos a través del muro ya las familias no tendríamos que sufrir eso la organización internacional del trabajo la OIT también se ha preocupado para poder analizar este tipo de esclavitud de tal manera que señala que en el año dos mil diecinueve por ejemplo cuarenta millones de personas estaban siendo objeto de esclavitud o trabajo forzado de las cuales el setenta y uno por ciento son mujeres y niñas que sufren varias formas de esclavitud moderna como trata y tráfico de personas reclutamiento forzado de menores por la guerra matrimonio precoz servidumbre doméstica y trabajo forzoso para que nosotros guardemos relación casi son los mismos estándares entre el análisis que hizo la ONU entre el análisis que ha hecho la organización internacional del trabajo referente al porcentual de las personas que están siendo agredidas en su dignidad humana los tratados internacionales pueden marcar una gran diferencia en un país pues los estados necesitan informar en forma periódica sobre los avances en la implementación de las disposiciones una vez que los hayan ratificado si un estado no cuenta con los medios necesarios para cumplir con las obligaciones de una manera efectiva en el marco del tratado convención debe buscar asistencia internacional nosotros recordemos que en el ecuador por ejemplo el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia y así lo dice el artículo 1 y el artículo 3.1 dice que la en concordancia con el 11.8 dice que la principal obligación del estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y uno de estos de aquí conforme lo dije al inicio de este conversatorio que es el artículo 4 que se prohíbe la esclavitud misma que se sigue considerando de una manera consuetudinaria en el derecho internacional nosotros tenemos que tomar en consideración que las convenciones contra la esclavitud de mil novecientos noventa y seis o la suplementaria de mil novecientos sesenta y cinco los estados deben prohibir la esclavitud en sus diferentes formas las prácticas equivalentes a las discernidumbres y sus propias leyes la oficina de las naciones unidas de delitos y de drogas nos habla que las personas crece hoy por hoy son las víctimas de la esclavitud o trata de personas ha crecido en la época de la pandemia del COVID puesto que la situación económica se ha agravado de tal manera que ha puesto en una mayor vulnerabilidad a las mujeres y a los niños quienes son los objetivos principales de las redes de trata de personas estos datos obtenidos por el organismo para el informe anual retratan que las víctimas femeninas siguen viéndose particularmente afectadas y nos dicen que de cada diez víctimas detectadas a nivel mundial cuatro punto seis son mujeres dos hombres uno punto cinco niños y uno punto nueve son niños al igual que las crisis económicas anteriores que se han venido dando la del COVID nos ha afectado y no sólo por la situación económica que atraviesa el mundo también ha afectado por la corrupción que ha vivido a nivel de América Latina y voy a referirme o voy a decir también nuestro país lo cual ha agravado aún mayor la situación cuando la sociedad se ve abrumada por tantos actos de corrupción que han perjudicado el erario nacional y que no tendríamos que estar rogando por una vacuna no tendrían que haber fallecido tantas personas porque se han abusado inclusive atentando ese derecho humano a la dignidad al fallecimiento con dignidad porque hasta con las fundas de cadáveres se siguió la corrupción permítame que que trate de decirlo de la manera más más dulce que pueda utilizar los traficantes de personas se dirigen a víctimas que están marginados en circunstancias difíciles cuáles son estas personas marginadas las que no tienen para su alimentación diaria las que no tienen para su vestuario para su educación las que no tienen donde pernoctar las que no tienen un hogar donde poder permanecer esas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y son las presas fáciles de estas bandas delincuenciales principalmente conforme lo había indicado en el listado asoman los migrantes indocumentados y las personas que necesitan empleo estas últimas son potenciales víctimas para la trasta de personas con fines de trabajo por sos en cuanto a los niños los tratantes dirigen a las víctimas hogares extremadamente pobres a familias disfuncionales o aquellos en los cuales puedan ser objeto de tengan necesidad económica para trasladarlos a trabajos por sos en plantaciones el perfil sin embargo de las víctimas de de la esclavitud moderna varía en diferentes partes del mundo en países de áfrica por ejemplo se detectan más niños que adultos porque porque los reclutan también para los ejércitos irregulares para que vayan a unas guerras y que no tendrían por qué tenerlos en el año 2020 de igual manera se habla que el 65% de las personas víctimas de este tipo se convierte son mujeres y el 35% son personas son niños son niñas y son varones la explotación sexual se mantiene como la principal objeto como el principal objeto a través de eso aquí nosotros tenemos que tomar en consideración que en el ecuador el código orgánico integral penal también nos habla referente a la trata de personas cuando se refiere en el artículo 91 que se llega a sancionar este tipo de delitos las prácticas de esclavitud actual se podrían penalizar mediante leyes nacionales o tratados internacionales obviamente nosotros tendríamos que decir que los países tendrían que aplicar esos instrumentos internacionales que prohíben la esclavitud y las prácticas similares conforme lo había indicado el convenio contra la esclavitud de 1996 el protocolo de 1956 el convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 la evolución del trabajo forzoso de 1957 el convenio sobre la protección del salario de 1940 el convenio de trabajadores domésticos desde el 2011 el convenio sobre la edad mínima de 1973 que guarda relación con la convención de los derechos de los niños niñas y adolescentes en lo que se refiere y en el ecuador conforme lo ha indicado el artículo 44 de la constitución el convenio sobre las peores formas del trabajo infantil del año de 1999 el convenio para la represión de la trata de personas y la prostitución ajena de 1949 los estados que han suscrito estos convenios se han comprometido en alcanzar siquiera la meta del ocho punto siete de los objetos de desarrollo sostenible porque terminar con la esclavitud y crear trabajo decentes para todos requiere un enfoque multipasito a través de la creación de fuentes de trabajo a través de sistemas de educación que sean los apropiados a través de leyes nacionales donde se garantice lo que está establecido siendo esos instrumentos internacionales de derechos humanos donde se apliquen los principios rectores de esos instrumentos internacionales que se reflejen en las leyes nacionales decía del ecuador el código orgánico integral penal que pueda regular el mismo de igual manera nosotros tendríamos que referirnos que el deber del estado si bien es cierto a nivel de ecuador es cumplir esos instrumentos internacionales de derechos humanos también los principios rectores de las obligaciones de esa responsabilidad corporativa que tenga que exigir a las empresas a las transnacionales para que se garantice un trabajo honesto un trabajo digno de las personas un trabajo donde sea cancelado sus emolumentos el trabajador donde no se ha explotado a nivel internacional nosotros tenemos que en eeuu por ejemplo está la alerta AMBER que es el sistema de notificación por ejemplo de menores de edad desaparecidos que luego se han implementado en varios países en ecuador nosotros tendríamos que tomar en consideración que en el caso ecuatoriano nosotros teníamos referente al caso que se dio en la ciudad de loca donde una niña fue secuestrada fue víctima de la pornografía infantil y el ecuador empezó a aplicar en el año dos mil dieciocho tomando en consideración la alerta AMBER de eeuu acá se llamó la alerta de emilia alerta que ha permitido lograr encontrar a los niños niñas que hayan sido víctimas de secuestro de rapto que estén en situación de vulnerabilidad y que puedan ser encontrados hasta en un ochenta por ciento de efectividad en el ecuador se ha activado perdón se ha activado cinco veces desde el año dos mil dieciocho y que conforme lo decía esto ha permitido lograr de que el ochenta por ciento tenga la efectividad nosotros también tenemos que tomar en consideración y afecto de ir concluyendo en honor al tiempo que entre ecuador y colombia nosotros se tiene el el un convenio un proyecto binacional que se llama cruzando fronteras mismo que tiene el apoyo de la agencia francesa de desarrollo quien entregó uno punto dos millones de dólares no reposables para crear un modelo de gestión transporte fronterizo para atención protección y asistencia a los migrantes esto a efecto de evitar de igual manera que se pueda seguir vulnerando los derechos de los niños de las personas de los migrantes para de esta manera también nosotros tendríamos que decir que para reicar otra forma de reicar esa esclavitud en una forma efectiva a nivel internacional los estados deben invertir en el desarrollo sostenible y en la protección y promoción de los derechos humanos lo que hoy la estatus está haciendo no el estado pero sí un grupo de profesionales un grupo de visionarios está haciendo el hacernos conocer los derechos humanos terminar con las formas contemporáneas de esclavitud es por lo tanto hoy por hoy una parte integral de una lucha mucho muy amplia como la lucha contra la pobreza la lucha contra la falta de desarrollo y la desigualdad de género y lograr un desarrollo basado en los derechos humanos y en una justicia accesible para todos con una seguridad jurídica que nos dé a los ciudadanos la seguridad de que cuando concurramos a los operadores de justicia fiscalía juzgados tengamos la asistencia temprana que no se llegue a revitalizar y que se pueda encontrar la sanción a los agresores de las personas les espero que haya cubierto en algo las expectativas de ustedes referente a este tema que es muy fuerte yo enviaré a la a la organización el video de las mujeres que nunca ríen para que les puedan ser transmitidos a ustedes donde nosotros podríamos ver también cómo están siendo agredidas a través inclusive de prácticas de mutilaciones sexuales por no cumplir o por llevar a qué efecto el criterio de los anteriores o de sus mayores estimado damián estoy a sus órdenes por favor muchísimas gracias estimado doctor de hecho muy interesante su ponencia seguramente se están cumpliendo con las expectativas estimado doctor a continuación vamos con las preguntas vamos en el orden que han levantado la mano en primer lugar tenemos una pregunta por valeria bastes le escuchamos doctor buenas noches a todos los participantes y agradezco doctor su ponencia pero me gustaría conocer cuál es su posición o tal vez que se debe incrementar en el ecuador para poder erradicar la esclavitud a todos estos grupos vulnerables como lo conocemos que son las mujeres niños y adolescentes pues usted no me va a contradecir a veces resulta letra muerta en nuestra constitución y no se logra un efecto una efectiva garantía de derechos gracias gracias estimada doctora valeria a ver primer lugar yo creo que nosotros deberíamos hacer el empoderamiento de la sociedad en esta en este combate a la esclavitud y lo voy a decir no tengo empacho tal vez suene muy grotesco al decirlo por ejemplo está prohibida la explotación de los niños niñas adolescentes pero nosotros vemos cuando agentes de la dinapen cruzan y ven como están siendo explotados los niños nadie dice nada es más cerramos los vidrios para que sigan siendo explotados esos niños entonces esa falta de empoderamiento tanto de la de los servidores públicos cuanto de la sociedad civil digámoslo así va a permitir que nosotros podamos luchar el momento que nosotros entendamos que la equidad de género la igualdad de género no es que el hombre es más ni que la mujer es más sino que todos somos iguales que nosotros necesitamos luchar aunadamente apoyar el hombro el uno en el otro para que para sacar en adelante la sociedad cuando las mujeres también entiendan que son en parte y me van a disculpar tal vez suene grotesco que quienes son los responsables de ese famoso machismo grosero y grotesco son las propias mujeres cuando a sus hijos les dicen a ver tú no cojas una muñeca porque eso es de las mujeres los hombres no lloran los hombres son fuertes desde este momento nosotros empezamos a ver ese tipo de agresión que se está dando pero esa falta de atención o cuando nosotros como padres de familia cuando nosotros como abuelos permitimos que nuestros hijos nuestras hijas tengan acceso a las redes sociales a esa música que hoy por hoy no es música sino que es pornografía hablada cuando nosotros permitimos que sean se exhiban en una forma grotesca tanto la sexualidad masculina cuanto femenina todas estas formas no permiten a nosotros entender entonces el estado tiene que decir vamos a empezar con la educación vamos a empezar a erradicar el trabajo infantil vamos a darle la seguridad jurídica que necesitan las mujeres los niños niñas y adolescentes me tocaba conocer un juicio de apelación en materia laboral y decía él entró dice que el patrono dice que entró a trabajar a los 16 años cuando los 16 años nadie trabaja cargando en un en el campo el guineo eso aquí todo mundo sabemos que los niños es muy común el ver en las plantaciones de banano en los grandes arrozales en muchas empresas en muchos trabajos en minas inclusive a niños trabajando inclusive como domésticas en las casas el empoderamiento de la sociedad y del estado va a permitir o del gobierno perdón va a permitir que erradiquemos esta forma de violencia o de agresión a nuestros derechos humanos gracias muchas gracias bien a continuación vamos con la pregunta de maría del cisne tobar y finalizaremos con la pregunta de jennifer ceballos escuchamos maría del cisne lina huyoa también nos está alzando la mano perdón siga por favor a quien le dijo usted damián por favor disculpen maría del cisne tobar listo muchas gracias estimado doctor excelente ponencia sobre todo teniendo en cuenta que lo que es la explotación y esclavitud todavía sigue siendo un tema de vital importancia hasta en la época actual si bien es cierto explicaba usted que una de las principales vías o rutas para poder evitar este tipo de explotación y esclavitud sería por medio de la ayuda internacional es decir de tratados de otro tipo de cosas pero por medio de la ayuda internacional sin embargo sería importante saber y conocer cómo es que los países o sobre todo con en un punto clave ecuador podría ser parte o podría abrirse dentro de los caminos de la ayuda internacional para poder radicar de manera definitiva un problema que ha venido quejando al mundo a ecuador que no se salva de la explotación y esclavitud infantil de las mujeres etcétera bien a ver el ecuador no nos olvidemos nosotros y ya creo que lo hayan dicho algunos expositores hoy ya no hablamos nosotros solamente de la teoría de Hans Kelsing de la pirámide kelseniana sino que hoy hablamos nosotros también de la teoría del reloj de arena la primacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos que incluso se encuentra previsto en el artículo cuatro diecisiete y cuatro veinticuatro segundo inciso de la constitución de la república del ecuador donde permite que utilicemos esos instrumentos internacionales de derechos humanos por encima de la misma constitución ahora el estado si es parte y lo yo le decía cuando ecuador y colombia tiene un convenio un un instrumento entre los dos países para permitir la ayuda a los migrantes y que tiene el apoyo de una organización francesa para el desarrollo con 1.2 millones de dólares que sea permitido necesitamos que el estado también garantice fuentes de empleo no acrecentando el sistema burocrático de nuestro país sino también permitiendo que se dé y no hablo de política se creen fuentes de empleo donde con la seguridad jurídica puedan tener todas las personas ese acceso a al trabajo el acceso a la educación también nosotros necesitamos y conforme le decía la compañera Valeria el empoderamiento que tengamos gobierno y sociedad muy bien muchas gracias y finalmente vamos con la pregunta de Jennifer Ceballos y que sería la última pregunta en virtud del tiempo y la siguiente ponencia le escuchamos Jennifer gracias doctor este primero felicitar al doctor Mendieta yo estoy impresionada porque es la primera persona desde que me doy cuenta que existe este tipo de vulneración a este grupo de niños hijos de inmigrantes que habla de este tema que es súper súper importante y y alarmante porque no es sólo eso no es sólo que los niños están siendo utilizados para que los padres puedan conseguir algún dinero no sé para alimentarse o etcétera es además que los niños se encuentran un estado prácticamente de están como dopados porque o coincidencia uno pasa y ellos están dormidos en la mayoría de los casos es extremadamente grave entonces qué hacer he preguntado a profesionales he preguntado a personas que trabajan en la defensoría pública me dicen bueno juntas de protección o este este estos grupos de apoyo migratorio pero me hablan que ellos lo que hacen es ir y por supuesto preguntar cómo entraron de forma irregular multa entonces qué opción o sea no tienen estamos hablando de un grupo vulnerable que son niños dentro de otro grupo vulnerable que son los migrantes entonces es de verdad que a veces uno se siente sin salida pero lo que usted dice socializar este tema pero hacerlo de verdad este que se escuche o sea que de verdad las autoridades de oficio vayan y atiendan esta gran problemática de la sociedad doctor muchas gracias gracias bueno nosotros sabemos que en derecho penal hablamos de los delitos por comisión y omisión y entonces también los miembros del servicio público llámese ministerio de inclusión económica y social llámese dina pen llámese fiscalía de los derechos de los niños llámese jueces de niñez y adolescencia cualquier entidad pública también pueden estar cometiendo el delito de omisión al momento que se quedan callados al ver la explotación y ojo miren lo que lo que ocurre y es muy común el ver los niños son alquilados por los padres para que puedan ir a las esquinas los otros a a pedirle ayudas que que requieren y eso es muy grave el ecuador necesita repito tomar el toro por los cuernos y avanzar pero necesitamos todos hacer no esperemos que sólo el gobierno lo haga la sociedad nosotros ustedes que son los abogados jóvenes al lado de uno que ya estamos un poco pasados los 15 años del ejercicio profesional me refiero que va a permitir que ustedes si vengan a transformar hoy el abogado no es litigioso sino es un abogado conciliador pero que busca soluciones no busca problemas busca soluciones y eso es lo que ustedes tienen que ayudarnos a nosotros para poder salir adelante no sólo el ecuador el mundo y para ir cerrando mi querido damián en honor al tiempo esta pandemia nos permita aprender a vivir no la nueva normalidad yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo casi desde el inicio aprendamos a vivir la nueva humanidad una humanidad menos metalizada una humanidad más humanizada una humanidad donde no nos interese más el vil metal sino que nos interese los principios morales donde nos interese la familia donde nos interese la sociedad donde nos interese ser verdaderos seres humanos gracias por la oportunidad estimado damián latin yuris a ustedes por su atención les invito a seguir tengo el grupo aprendiendo derecho perdóname damián la la cuña publicitaria en facebook el grupo aprendiendo derecho donde ya tenemos más de 35 mil casi 35 mil miembros a nivel de 22 países será un honor poder recibir los tenemos libros videos a diario que se suben artículos y conferencias gracias un abrazo para todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias estimado doctor y pues adelante de hecho hemos también compartido este diplomado en el grupo así que pues con toda la confianza doctor estaremos también invitando a las personas que siguen este evento para que puedan unirse al grupo aprendiendo derecho que pues también ya tiene un alcance internacional muy interesante doctor muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo muy gentil bien y con todos ustedes apreciado